Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Te amo! Y ya tú sabes que es un grupo donde actúan, cantan y bailan porque pertenecen a la élite de los tantos de la República Dominicana. Eso es así, los dancers, los bailarines, que son lo que hacen todos los eventos. Yo supongo que ellos están en una esquina, no, no, están para los premios superados, están para los atletas, para la prevención de atletas del año, las bodas caras. En principio que para cortear el día de la operación, la bodas caras, los invitan, los contratan para la hora, la cara, la cara. No, y los eventos que hacen con la luz, compañías, empresas, o sea, están de verdad muy bien. Qué bueno, y ahora están con el grupo, cantándome ahí, a los de amor, a los de amor, exacto, a los de amor, de amor, de amor, de amor. Espera yo por ir ahí.